De instituciones de seguridad pública, de 3.152 policías, 3.089 están certificados, es decir, hay un 98% de certificados y un déficit de 2%. ¿Dónde tenemos los retos los oaxaqueños y oaxaqueñas? En la Policía Municipal. De 12.674 policías, solo 1.764 son certificados, es decir, tenemos 13.9% de policía municipal certificada y 86.1% de déficit en estas policías. Bien, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se destinarán 18 millones de pesos para incrementar el número de policías municipales certificados. Esto era todo un reto y ahorita les voy a explicar por qué. El costo para la evaluación de control y confianza de un policía es de 10.561 pesos, 10.561.56. Una vez que pasaron la evaluación de control y confianza, avanzan al curso de formación inicial para policía preventiva municipal y ese costo tiene para ser un aspirante nuevo, un costo de 23.092 pesos. Y si es un activo, es un personal activo que solo va a volver a reprendar su capacitación, son 486 horas y el costo es de 10.682 pesos. Actualmente, por elemento, aplicando el 70% del estímulo fiscal que haremos para los municipios, podría llegar hasta 3.000 pesos por policía. Esto va a romper con esa barrera de impedimentos que argumentaban los presidentes y presidentas municipales.